Que yo había sembrado una grabación, un ampere, eso es bajo, así como fue bajo, que se vaya para abajo. No, está bien, está bien, está bien. ¿Quién aparece en el avión? ¿Quién aparece? ¡Ay, Raymond Van Gogh! ¡Qué fuerte estuvo! No, de verdad, yo sé. Oye, pero Raymond, si es un ex que está acá en Perú. María Pía, yo quiero dirigirme a todo el Perú ahorita, que nos está viendo. Yo la voy a escuchar. Discúlpenme, discúlpenme, yo he sido una persona que ha cometido errores. Estaba chivola, nueva, inexperta, pero he pasado vergüenzas. Él era un ídolo en ese momento. Ha sido un goleador. He tenido mis momentos humildes. ¿Cuál mundial? 17 años. ¿Pero qué? ¿Y a mí qué me importa qué hizo? ¿Qué está haciendo ahorita? No, pues. Chávez tiene un restaurante, ¿no? Tiene un restaurante, hace periodismo deportivo. Que le vaya bien, le deseo lo mejor, pero bájenmelo de ese avión. Bájenmelo de ese avión. ¿Pero por qué pobre reimpiás a Chao? Chao, ¿cómo no lo voy a bajar? Habrás comprender. ¿Cómo no lo voy a bajar si prácticamente, sabiendo toda la verdad, me dio a entender que yo había sembrado una grabación, un ampere? Sí, eso es bajo. Sí. Eso, así como fue bajo, que se vaya para abajo. No, está bien, está bien, está bien, está bien. El beso en ventanilla fue espontáneo y genuino. Sí. No, no, no. Real, orgánico, orgánico. No, aparte, de verdad, para mí fue una ofensa muy grande porque yo no tenía idea de que esas cosas podían pasar. Yo estaba chivola. Pero ya habrás aprendido, Michelle, que no se puede estar chapando en la vereda, ¿no? Claro, pues. Hay que ir al... A ver, un ratito, un ratito. Le voy a decir un hito. Yo te veo Mario Hart como que... Se picó, se picó. Como que, ya auto se ha casado, tiene sus hijos, sí. Pero parece que la vaca se olvidó cuando fue ternera. Sí, qué buena. Pícalo o mátalo, franquicia internacional. Parece que se le olvidó. Como ahora es conductor. Sí. Espérame. Sí. ¿Se le olvidó? Pero, Michelle, ¿puedes picarlo o matarlo? Porque ahora bajó de peso. ¡Ay, qué nivel! ¿Se le olvidó? Sí, se le olvidó todo lo que China que ha hecho. ¿Por qué se le olvidó? Porque se va a pegar las orejas. No. ¿Se le olvidó? No, me toquen mis orejas. Michelle, Michelle, ¿qué se le olvidó? No nos queda claro qué cosa es lo que se le olvidó a Mario Hart. Se le olvidó todos sus dramas que hacía en combate cuando estaba enamorado. Ah, no, bueno, pero ya se ha pasado, pues, ya. Bueno, sí, ya. Y eso, María Pía, ¿y ese personaje dónde está? Donde quiera que esté. Recordar cosas. Además, mira, lo difícil es hablar de los ex de Michelle. ¿Ya? Porque yo empiezo a contar, uno está afuera, dos, tres, y siguen sacando. No, 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 Mario Hart. A ver, a ver, Mario Hart. ¿Quién está en ese vuelo? ¿Quién aparece? O sea, faltoso. Mario Hart. A ver. Ah, su sabatez. ¿Ves? ¿Qué? Hay un cariño ahí, hay un cariño, ojo. Hay un cariño, ¿ves? Tu ex favorito que acaba de ser papá. No, tampoco, paga en la música. Perdón. Tampoco tanto, ¿ah? No, no, tampoco, ¿eh? Está bien culantro, pero no tanto. Pero es tu favorito. Pero sí le tienes un cariño especial. Sí hay un cariño especial. Bueno, el ex al que reflejas. Lo que pasa es que ha sido el menos peor. Ya. De todos. No, mentira, mentira. No, yo le tengo un cariño grande a Eric. Ya pasaron, ya tuvimos la oportunidad de conversar. Eso es bueno. Tienes tu canción también nueva, ya va a salir. ¿Qué? No te puedo creer. Tía, hay que darle a todos. O sea, a todos le va a caer el guante. O sea, tú conservas entonces con Sabatero una amistad. De todas maneras. Sí. Tampoco es que somos los íntimos, pero sí. No, no, está bien, están bien. Le deseo lo mejor. Entonces lo llevaríamos en el vuelo y lo dejamos ahí. Hay que llevarlo, hay que llevarlo. Sí, hay que llevarlo. Listo, mira. Ahora, por cierto, ¿quién será? Espera, espérate. Hay que sentarlo lejos de la Rosángela, porque... No, no te puedo creer. Pero mira, sí están lejos, ¿ah? Como tres espacios entre ellos. Ah, pero no sabíamos eso. Hay un último asiento. ¿Qué viene de dónde? De La Habana. Sí. De La Habana. ¿Quién será? A ver, ¿lo vemos? ¿Quién es? Será hoy. A ver. Tu mami, Katy. ¿Se asustó? ¿Se ha ido a Cuba? No, 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 mi mamá la sentamos adelante. A ella la sentamos en... ¿Cómo se dice? Premium Economy. Premium Economy. Ah, no, First Class. Ah, yo pensé que... No, no, tu mamá no se ha ido a Cuba. No, mi mami no se ha ido. Mi mami es la única que está ahorita conmigo acá en Perú. Pero tu mamá sí se ha ido a algún lado, ¿sabes? ¿Sabes a dónde se fue? ¿A dónde? ¿A Pachacamá? ¿A Pachacamá se fue? ¿Sí? ¿Sí? Hace rato esperándote. ¿A qué hora se deja de pelear mi hija? ¡Bienvenida, doña Katy! ¡Qué regia! ¡Ella! ¡Mami! La mejor pasajera, obviamente. Katy, bienvenida. ¡Mami se pasa! ¿Tú crees que me dijo algo? Primera clase, primera clase. Por favor, yo quiero que mi mamá modele. Sí, por supuesto. Música, por favor. Modéle las dos. Modéle las dos. ¡Está regia, regia, regia! ¡Mami! ¡Eso es! ¡Miren a Michelle! ¡Soy Fer! ¡Y su mamita, Katy! ¡Hermosa! Mi mamá me está usando la mano. ¡Perdón! Dice, por favor, ya basta, basta. Déjame en paso. Y mi mamá le sale en letra por los ojos. ¿Se escucha con tu hija? Sí, siempre. Hoy día le hemos incomodado un poco con este viaje, con este avión. Pero todo bien. Tú sabes que lo hacemos con cariño. Me estaba escuchando una parte, una parte. Bueno, pero ella se defiende muy bien. Mejor que no se escuchó todo. No, no, ella se defiende muy bien. No necesita que la defiendan. Para nada. Lo más importante es que Michelle, bueno, la está haciendo linda en la música y más adelante nos va a cantar su nueva producción, su nuevo sencillo que se llama Yala. ¿Cómo la ves en el ámbito musical? ¿Cómo la ves en su carrera? La veo en su mejor momento. Pía, siempre yo soy orgullosa de ella. Ella sabe que la apoyo en todo, en todo lo bueno, las buenas decisiones. Siempre va a contar conmigo. Y la amo demasiado y la cuido y la protejo. Como somos las mamás. Porque es la única ya que tengo acá. Es verdad. Sí. Es verdad. Y don Marcos. Ay, mi papito hermoso, mi papi ringuito. Él está en Estados Unidos con mis hermanas. Él está en Utah, ¿no? ¿Estás segura? ¡Ahí está! ¿Ahí está? Está en MQM con nosotros. Señor Marcos, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, tía? Bien, bien. Gracias. Dígame una cosita. ¿Qué hace por allá? Cuénteme. Con todos mis hijos y mis nietos. Falta Michelle. Falta Michelle, efectivamente. Están extrañándolos. Y don Marcos, le pregunto lo mismo que le pregunté a doña Katy. ¿Cómo ve la carrera musical de Michelle? ¿Cómo la ve en su mejor momento? Sí, ella en verdad, todo lo que hace nos gusta y es este, no solamente a mí, no, a sus fans, a toda la familia y está en su momento. Claro que sí, no hay nada. Aunque cuando ella que salió, cuando recién por primera vez estaba muy bien también, o sea que continúa. Siempre va a estar muy bien. Todo lo que hace, todo lo que hace ella es fenomenal. Lo hace bien, efectivamente. Don Marcos, yo quiero que usted desde Utah vea cantando a su hija con este estreno musical que se llama Yala. ¿Qué te parece si yo me llevo a doña Katy conmigo? Tú te amo.